todos los rumores incluyendo nosotros aquí en el canal estábamos esperando esta semana que a pronunciar a nuevas tabletas pero la compañía no hizo nada de eso simplemente anunció un nuevo apple pencil y en este vídeo te estaremos contando todo lo que ofrece este nuevo lápiz y si realmente vale la pena comprarlo o no así que comencemos a por realmente sorprendió a todo el mundo anunciando su nuevo apple pencil y este realmente no es una de tercera generación y de segunda generación realmente es un modelo bastante curioso que tiene algunos elementos del de segunda generación y algunos elementos del de primera generación y en algunos casos tiene hasta menos funciones que estos lápices de apple aquí vemos que entonces la parte más significativa de este nuevo apple pencil es que entonces tiene una etapa que puedes deslizar para entonces encontrar ahí un puerto usb tipo c que estarás utilizando tanto para vincular este lápiz con tu tableta como también para poder recargar la batería así que como estamos viendo aquí el puerto usb tipo c este lápiz solamente funcionará para aquellas tabletas que tienen entonces este puerto usb tipo c tanto la ipad 10 como la ipad pro algo un poco curioso de este lápiz es que aunque tiene sistema para poder conectarse magnéticamente a una tableta no tiene sistema para poder recargar la batería magnéticamente así que por esa razón funciona también en la ipad 10 pero en la ipad pro aunque si funciona pues entonces no vas a poder recargar su batería utilizando un sistema de carga magnético como lo puedes hacer con el apple pencil de segunda generación sin embargo un beneficio de esta etapa deslizable es que entonces nunca se te va a perder algo que era bastante común en el apple pencil de primera generación que entonces cuando le quitaban la tapita pues realmente no tenías un lugar donde colocarla así que muchas personas se quedaron sin esta tapita y andaban entonces con un apple pencil con el puerto lightning al descubierto este nuevo apple pencil llega a un precio de 79 dólares así que es un poco más económico que el apple pencil de segunda generación y también es un poco más económico que el apple pencil de primera generación pero cuando vemos los detalles realmente este apple pencil yo creo que no vale la pena y aquí te estaré explicando por qué apple ha compartido una tablita bastante interesante para poder ver las funciones de todos los lápices que ellos entonces venden y vemos que entonces todos los lápices tienen la función para que puedas dibujar y escribir con mucha precisión tienen también el sistema de baja latencia para que se pueda conectar y dibujar con bastante precisión pero una cosa que no tiene el nuevo apple pencil con el puerto usb tipo c es que no tiene la función para poder detectar cuando haces presión directamente en la pantalla algo que puede ser bastante útil si utilizas este lápiz a la hora de dibujar algo que sí tiene este lápiz que tienen los tres es que tienen la función de poder detectar si estás escribiendo un poco mirado pero este lápiz yo creo que está considerado para personas que simplemente quieren tomar notas y realmente no le importa tanto la parte de dibujar como mencioné anteriormente este lápiz y se puede conectar magnéticamente a la tableta utilizando el imán pero no tiene la función de poder cargar y que se vincule de forma magnética como lo puede hacer el apple pencil de segunda generación tampoco tiene la función para poder hacer los dobles toques en la en el lápiz para poder hacer diferentes acciones aunque si tiene algo que me sorprendió y es que entonces tiene la función de apple pencil hover que le permite entonces a la tableta detectar la distancia que hay entre el lápiz y la pantalla para poder entonces mostrar ciertas funciones antes de tocar la pantalla es cierto que este apple pencil tiene un precio de 20 dólares por debajo del apple pencil de primera generación pero tenga en consideración la limitación en cuestión de funciones comparado con este apple pencil aunque también hay un poco de lado positivo ya que tiene el sistema magnético para que no se te pierda tiene la tapa deslizable para que tampoco se te pierda esa tapita pero entonces tiene algunas deficiencias comparado con el apple pencil de segunda generación cabe la pena mencionar que estas deficiencias realmente no aplican si tienes una ipad de décima generación ya que esta tableta no puede utilizar este apple pencil de segunda generación así que si tienes una ipad pro y estás pensando entre este lápiz y el nuevo considero que quizás vale la pena considerar otras alternativas que puedes encontrar en amazon a un precio mucho más económico haciendo una búsqueda bastante sencilla en amazon busque aquí apple pencil por solamente 16 dólares te puedes llevar un apple pencil que tiene un sistema bastante similar de carga con el puerto usb tipo c y como quiera tiene la función de detectar la inclinación del lápiz para que puedas utilizar eso a la hora de dibujar oa la hora de tomar notas y también encontré aquí otro modelo que tiene un precio bastante accesible también de solamente 24 dólares y entonces tiene un sistema para poder cargarlo incluso magnéticamente para que puedas disfrutar de esa función puedes utilizarlo para tomar nota para dibujar para hacer lo que tú quieras realmente con ellos y algo que también me sorprendió es que tiene un sistema para poder tener como un botón extra como lo tiene el apple pencil de segunda generación así que tocando en la parte superior del lápiz vas a poder ir a la página de inicio o activar el sistema de multitarea para que tengas un sistema de apple pencil bastante bueno sin tener que gastar tanto dinero en fin este apple pencil está prácticamente dirigido a aquellas personas que tienen una ipad de décima generación ya que se pueden beneficiar del sistema de poder mantenerlo magnéticamente en su tableta y de entonces poder cargarlo fácilmente utilizando el puerto usb tipo c que entonces viene directamente en la tableta también otro aspecto bien importante de este nuevo apple pencil es que tiene algunas de las funciones que realmente son importantes para muchas personas pero considero que si eres una persona bastante pro y tiene una ipad pro pues quizás valdría la pena considerar otras alternativas incluso aquellas que son más económicas o quizás irte directamente al apple pencil de segunda generación porque tiene aspectos bastante importantes para mí como el sistema de poder configurarlo magnéticamente inalámbricamente y también poder recargar su batería sin tener que utilizar un cable en fin la llegada de este nuevo apple pencil lo que demuestra es que apple realmente se equivocó con esta nueva ipad 10 ya que el año pasado nos sorprendió que solamente funcionaba con el apple pencil de primera generación el cual ni siquiera podías cargar directamente en la tableta porque la misma llegaba con un puerto usb tipo 6 ahora con este apple pencil pues realmente si tienes una ipad 10 vas a poder tener una experiencia mucho mejor utilizando el apple pencil pero considero como menciona anteriormente que si tienes una ipad pro esto puede ser una alternativa económica pero quizás hay algunas funciones que considero que valen la pena comprar yéndote por el modelo de segunda generación cabe la pena mencionar que apple no dijo nada sobre cuándo exactamente estará llegando este lápiz en el comunicado de prensa la compañía solamente mencionó que estará llegando en algún momento a principios de noviembre así que no sabemos cuándo estará llegando exactamente a esta región de eeuu ni tampoco cuando estará llegando a otros países ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre este nuevo apple pencil vale la pena te piensas ir por estas alternativas más económicas de amazon déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego